¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy, lunes 27 de noviembre, iniciamos una nueva semana en Agenda 7.3. Esta noche se hace entrega del Premio Nacional de Cultura, que representa la decisión cultural más importante de nuestro país. Así que tenemos información desde el Gran Teatro Nacional, horas previas a la premiación. Nuestro compañero Omar Figueroa con todos los detalles. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está, Jennifer? Como usted lo ha mencionado, el día de hoy se desarrolla la sexta edición de estos importantes premios que otorga el Ministerio de Cultura. Y a propósito, ya en las próximas horas se van a abrir las puertas del Gran Teatro Nacional para que el público pueda apreciar esta importante premiación, que son en tres categorías. en trayectoria, en creatividad y en buenas prácticas institucionales. ¿Quiénes son los candidatos y los que van a ganar esta noche? Bueno, eso nos va a contar Santiago Alfaro, que es el director de Industrias Culturales y Arte del Ministerio de Cultura. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser la temática de esta premiación importante, que es la sexta edición, tenemos? Sí, bueno, ya tenemos seis ediciones del Premio Nacional de Cultura, el galarrón más importante que otorga al Estado peruano, al mundo de las artes y las letras. Y en esta oportunidad los ganadores han sido, primero, Susana Vaca, en el caso de trayectoria. Es una cantante que tiene, pues, décadas contribuyendo a la imagen del Perú en el extranjero y también, obviamente, a la diversidad creativa a través de la puesta en valor de las tradiciones afroperuanas. Y un apoyo sociocultural, además, muy importante aquí en el Perú, ¿no? Correcto, correcto. Y en el Centroamérica. Así es, es una de las artistas peruanas más conocidas en el mundo, ¿no? No hay singuladuras, o sea, el Perú encarna en uno de sus rostros, en el extranjero es Susana Vaca y, claro, internamente también es muy escuchada, ¿no? Y recordemos, además, fue Ministra de Cultura, ¿no? Y, por su paso, pues, hizo cosas importantes. Correcto, correcto. También fue Ministra de Cultura y, bueno, por eso es que se le ha dado un reconocimiento por trayectoria. En el caso de la categoría de creatividad, el ganador fue Oscar Natters. Él es un coreógrafo de más de 25 años de trayectoria en nuestro país. Se ha hecho múltiples obras híbridas que tienen unas inclinaciones hacia la danza, pero que lo mezclan con el teatro, ¿no? Es justamente por esa ductibilidad en su capacidad creativa, en su dominio, por ejemplo, en la luz, en las escenografías, en fin, y por todas... Y vamos viendo un poco de su trayectoria que ha visitado, además, y recorrido muchos países, ¿no? Alemania, Australia, ¿no? Sí, es un artista que ha viajado mucho, en México también es muy reconocido y ha formado un grupo íntegro que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Porque a veces las agrupaciones artísticas son muy volátiles y no duran, ¿no? Oscar Natters no solamente está encarnando, digamos, una capacidad individual creativa, sino el de haber articulado un proyecto que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es la segunda categoría premiada y la tercera es la de buenas prácticas institucionales, que ha sido otorgado por el jurado al Museo de Arte de Lima, que sin duda es una de las instituciones culturales más importantes de Perú, ¿no? Y eso uno se ve expresado en las muestras, en la calidad que tienen en estos momentos. De hecho, una de sus últimas muestras, la de Nazca, está presente en Zurich, ¿no? Entonces, rápidamente, la museografía elaborada en el Museo de Arte de Lima ha logrado ya ser internacionalizada y es una evidencia más de su capacidad institucional, ¿no? Es un importante promotor del arte y la cultura, además visitado por miles de peruanos y personas de afuera también que llegan a Lima para ingresar al país, ¿no? Sí, los museos, digamos, los museos en general pueden ser muy especializados. En el caso del Museo de Arte tiene como también varios rostros, varias facetas. Tiene una colección precolombina y hace exposiciones precolombinas, como ya mencionaba, en el caso de Nazca, pero también tiene una de las colecciones y no es la más importante de arte contemporáneo, ¿no? Y a la vez es una institución que brinda espacios de capacitación, ¿no? Hay talleres de arte, ahí se forman profesores. Y en general tienen toda una estrategia de vínculo con la comunidad, ¿no? Un área educativa muy importante. Entonces, creo que todos esos componentes han sido reconocidos a través del otorgamiento del premio, ¿no? Este año. ¿Y en qué consiste el premio, justamente? ¿Es una estatuilla? ¿Qué se le otorga al ganador? Sí, se les da una estatuilla elaborada por el maestro ayacuchano Agripino Huamán, artista, artesano, y también un premio dinerario de 45.000 soles. Hay que decir, y eso es importante, que este premio es llevado a cabo como parte de una alianza entre el Ministerio de Cultura y Petro Perú. Entonces, el rol de Petro Perú es clave aquí, con el aporte económico, con el aporte en la gestión en general, con el soporte del premio. Y creo que sí es importante de resaltar, que ya llevan seis años de una alianza entre dos instituciones del Estado, ¿no? Que apuestan por la cultura, ¿no? Así es. ¿Y por qué es importante estos premios? Bueno, todo premio en general en el mundo de las políticas culturales, los premios son un gran mecanismo de reconocimiento al mérito, ¿no? Individual e institucional, y que también buscan visibilizar el trabajo que se realiza en favor del desarrollo cultural, y así generar mejores condiciones para que ese legado sea continuado y se genere ejemplos, y que también los artistas e instituciones tengan referentes con los cuales podría uno orientarse, ¿no? ¿A qué hora comienza el evento? Sí, es a las siete y media, el ingreso es libre, entonces están bienvenidos los ciudadanos que quieran ver y apreciar la ceremonia, y van a ver unos videos también, y las palabras de los ganadores, sin duda, ¿no? Listo, Santiago, muchas gracias. Bueno, Jennifer, nosotros vamos a, más adelante, transmitir parte también de lo que será la ceremonia, por supuesto, a través de Tee Perú, se prevé también la visita del ministro de Cultura, Salvador Elsonar, e importantes personajes del ámbito cultural y del arte. Jennifer. Claro que sí, Omar, muchísimas gracias desde el Gran Teatro Nacional. Esta noche, entonces, se va a reconocer a Oscar Náterz, al Mali, y también a Susana Baca, quien además, en su gestión como ministra de Cultura, se hizo, pues, la gestión necesaria para que retorne este importante premio que reconoce la gestión cultural en beneficio, por supuesto, de nuestra sociedad. Vamos ahora con otro tema, Peregrino de la Esperanza. Esta es la canción que escuchará el Santo Padre a su llegada al Perú en enero del próximo año. Jóvenes del Colegio Santa Anita y la Parroquia San Alfonso obtuvieron el primer lugar del concurso musical Bienvenido, Francisco. Y fue la unión de las jóvenes del Colegio Santa Anita y la Parroquia San Alfonso lo que consiguió el primer lugar del concurso musical Bienvenido, Francisco. El jurado, compuesto por Eva Illón, Amanda Portales, Cepelo de Ambrosio, Juan Carlos Fernández y el padre Miguel Ángel Basalo, eligió esta composición. La final se realizó en el Gran Teatro de Lima, que se mostró colmado de simpatizantes de los concursantes. Estuvieron el Cardenal Juan Luis Cipriani y el alcalde de Lima, Luis Castaneda Alonso. Fueron 381 participantes, 20 semifinalistas y 10 finalistas, y la que se impuso fue Peregrino de la Esperanza. Fueron 381 participantes, 20 semifinalistas y 10 finalistas, y el segundo lugar lo consiguió la canción A Través de Ti y el tercero Gracias Francisco. Asistió el nuncio apostólico Nicola Girasoli. Esta será entonces la melodía que escuchará el Santo Padre cuando llegue a Lima en enero del próximo año. Unidos por la esperanza, Francisco, amigo fiel, camina con todos los pueblos del Perú, juntos como hermanos, un solo corazón. Bueno, ya tenemos la canción para la bienvenida al sumo pontífice. Vamos ahora a contarles que Sinfonía por el Perú presenta una importante publicación en la que revalora la música del Distrito del Rima. Aquel libro Tradiciones Musicales de Abajo del Puente analiza la transformación de lo afroperuano a lo criollo y de lo mestizo a lo original. Estos pequeños músicos son la inspiración de una importante publicación. Y es que Sinfonía por el Perú presentó su primer libro titulado Tradiciones Musicales de Abajo del Puente. Fred Rohner, autor del libro, analiza cada uno de estos universos que implican la transformación de lo afroperuano a lo criollo y de lo mestizo a lo originario. No se trata solamente de la música que nosotros asociamos tradicionalmente al rima, que podría ser la música criolla o la música afroperuana, sino me parecía en este caso también importante mostrar un poco las otras tradiciones, sobre todo la tradición más de carácter andino o indígena que también ha tenido el rima históricamente y que sigue teniendo o que mantuvo o renovó a partir de las migraciones del medio del siglo XX. Entonces se trata un poco de cuando hay en escena la multiplicidad de tradiciones culturales o musicales en este caso en particular. Sinfonía por el Perú tiene el compromiso de fomentar la cultura musical peruana, por lo que también se inauguró en el RIMAC uno de sus núcleos de formación musical con más de 600 niños. Realmente estamos muy contentos, muy orgullosos de este trabajo que es parte de este proyecto con el RIMAC, financiado por el Fondo Japonés del BID, y que nos permite entregar al país y al mundo una investigación tan acuciosa, tan bien desarrollada por Fred Rohner. Esta publicación además contiene hermosos gráficos de acuarelas, y es el complemento perfecto para los jóvenes que están incursionando en el mundo de la música en el RIMAC. Bueno, y diversas actividades dirigidas al lector adolescente, además también un homenaje al poeta y gramaturgo Leonidas Yerovi y disertaciones literarias, son parte de la programación que ofrece la Feria del Libro Ricardo Palma para esta semana. Lectores del futuro, es el tema que se abordará esta noche en uno de los auditorios de la 38ª Feria del Libro Ricardo Palma, con la finalidad de conocer cómo son y qué buscan los adolescentes en los libros. La violencia es uno de los problemas más importantes en el país, por ello en esta edición se realizarán las actividades Escribimos, Editamos, Existimos, Exigimos Paridad, en las que se dialogarán sobre la situación de las escritoras en el mundo literario. La cita es a las 8 de la noche en el Auditorio Martín Adán. Mañana martes 28 de noviembre rendirán homenaje al poeta y dramaturgo Leonidas Yerovi. En el marco de los 100 años de su muerte, ahí grandes literarios hablarán de su obra y vida. El viernes 1 de diciembre, el destacado escritor argentino Pablo De Santis disertará sobre la literatura fantástica. Ese mismo día, los escritores Marcelo Leonard y Juan Manuel Chávez conversarán sobre la novela histórica latinoamericana. Junto con las actividades de esta semana, se presentarán varios libros de distintos géneros. Además, de 3 a 5 y 45 de la tarde, se realizan actividades para niños y niñas. Recuerde que el evento se desarrolla en el Parque Salazar de Miraflores y el ingreso es libre. Bien amigos, ahora tenemos información en vivo desde el Congreso de la República. Palabras del ministro de Cultura Salvador del Solar. Escuchemos. Considerar a nuestro país, el Perú, como un país que aprovecha estratégicamente su riqueza cultural con miras a su desarrollo. Si comparamos, pasemos por favor a la siguiente. Si comparamos los presupuestos del sector cultura de los últimos años, veremos que del 2016 al 2017 tuvimos un crecimiento superior al 12% y del 2017 a la propuesta del 2018 hay un incremento superior al 17%. Esto demuestra la voluntad del gobierno de darle mayores recursos a un sector que debe ser estratégico para nuestro país. Sin embargo, es importante tener en perspectiva que aún con estos aumentos pasamos de representar en el año 2017 el 0,35% del presupuesto nacional de la República a pasar al proyecto del 2018 el 0,38% del presupuesto de la República, lejos todavía de la recomendación internacional de UNESCO para que los recursos destinados a cultura en los países estén alrededor del 1%. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que, de todas formas, el aporte de las industrias culturales al Producto Bruto del país está cerca del 1,6%. Es decir, hay un aporte importante. Sin embargo, si nos comparamos con el 3% que en promedio tiene el continente asiático y el continente europeo, vemos que estamos por debajo. Y estamos por debajo incluso que el 2,20% de aporte al Producto Bruto, que es el promedio de nuestra región. Un país como el Perú, con lo que representa la cultura para nosotros, no debería estar en el nivel que nos encontramos. Si pasamos a la siguiente y si prestamos atención a las palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, recordaremos que el turismo participa prácticamente del 4% del Producto Bruto de nuestro país. Cuando analizamos las razones por las cuales visitan a nuestro país los turistas, nos damos cuenta de que más del 60% de esas visitas tienen una motivación cultural. Es decir, del 3.9% o 4%, el Ministro Ferreiros mostró cifras de incluso 4,1% del Producto Bruto, el 61% es por razones culturales. Por lo cual podemos decir que cultura, desde las industrias culturales y desde el cuidado de su patrimonio que atrae turismo, está alrededor del 4% del aporte al Producto Bruto. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, notaremos que no estamos invirtiendo todavía lo suficiente en cultura. Cuando vemos los proyectos de inversión en países de la región, notamos que si bien México, que es el referente en Centro-Norteamérica, referente al que deberíamos estar a la par, invierte 11,3 dólares per cápita en proyectos de cultura, nosotros estamos en 0,75 por debajo incluso de un dólar per cápita. Estando por debajo de Colombia y de Argentina, países hermanos que no tienen, sin embargo, el legado cultural inmenso que tenemos nosotros. Tenemos entonces un potencial extraordinario que estamos todavía lejos de aprovechar, aunque reconocemos el esfuerzo de este gobierno y un esfuerzo que hemos recogido también en consenso en este Parlamento para fortalecer el presupuesto del sector. Si pasamos al presupuesto del año 2017, veremos que es un presupuesto para la totalidad del sector, incluyendo al Ministerio, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, es un presupuesto total de 504,6 millones de soles. Sin embargo, es interesante que destaquemos que de todo ese presupuesto, un 36% proviene de nuestros recursos directamente recaudados. Esto es en todo el sector. Si miramos el detalle respecto del Ministerio de Cultura, notaremos que los recursos directamente recaudados que hacen parte de nuestro presupuesto suponen el 44% de nuestro presupuesto. Pasamos brevemente a ver lo que ha sido la ejecución presupuestal. Estamos comparando, señor Presidente, señores congresistas, los años 2012 y 2017 para que tengamos en cuenta lo que es el primer año de gobierno completo de un gobierno. Como sabemos, los gobiernos suelen ejecutar mejor hacia su último año y van recién tomando ritmo en el primer año. Por eso, si comparamos el 2012 con el 2017, veremos que en el 2012 se ejecutó el 86,07% del presupuesto proyectado. En el caso del año 2016, el Ministerio llegó a ejecutar el 89,8% de su presupuesto. Nuestra proyección, señor Presidente, a diciembre de este año será una ejecución superior al 95%, con un 95,1%. Pasando al presupuesto del proyecto del 2018, veremos que nuestro presupuesto, tal como ha sido en el año anterior, mantiene proporciones entre lo que son los recursos ordinarios y los recursos directamente recaudados, 36% de RDRs para el sector, 44,4% de RDRs para el Ministerio de Cultura. Hemos recogido la preocupación de diversos congresistas, señor Presidente, en nuestras presentaciones ante la Comisión de Cultura y también ante la propia Comisión de Presupuesto respecto del patrimonio, tanto arqueológico como histórico de nuestra Nación. En ese sentido, creemos que es importante destacar que casi el 60%, el 58% del presupuesto del Ministerio de Cultura está destinado a patrimonio. Tenemos el 19% restante dividido entre industrias culturales e interculturalidad, 16% para industrias, 3% para interculturalidad y hay un 23% de administración general. Voy a pasar a detallar de manera muy sucinta algunas de nuestras metas para el año 2018. En lo que se refiere, señor Presidente, a patrimonio cultural, esperamos tener más de 1.800.000 personas visitando nuestros museos, lo cual representaría un 13% de incremento en comparación con el año 2017. Igualmente, en cuanto a la implementación de museos abiertos, esperamos que esta implementación, que ha respondido a una iniciativa de este Congreso, tenga un alcance nacional. Esperamos también implementar tanto nuestro Plan Bicentenario como el Plan Puerto Cultura y también continuar con la implementación del Plan Ayacucho-Waitarin o Ayacucho-Florece, un plan que desde distintas fuentes suma alrededor de 115 millones de soles. Tendremos también 57 millones de soles en proyectos de inversión pública en diferentes regiones de nuestro país, como detallaré a continuación. También esperamos que 229 municipalidades cuenten con planes municipales de lectura, pasando ya a las industrias culturales. De la misma forma, vamos a ser muy agresivos en nuestros programas de formación de públicos para acercar a los niños y a los jóvenes de nuestro país a la cultura. Esto lo haremos tanto en formación de públicos para las artes escénicas, donde ya hemos llegado a más de 150.000 escolares, como en formación de públicos para las artes audiovisuales, a los que esperamos llegar en más de tres regiones del país. Finalmente, pretendemos continuar con los concursos para el fomento de las industrias culturales, que como hemos visto, tienen gran potencial en la participación del Producto Bruto Interno. En cuanto a la interculturalidad, pensamos continuar con la implementación del Plan de la Política Nacional de Lenguas Originarias, que ya fue aprobado por el Presidente de la República en agosto de este año. Vamos a lanzar también la campaña nacional contra el racismo y vamos a implementar dos pilotos del sistema de información de la población afroperuana para focalizar la acción estatal en las regiones de Ica, así como también en la región de Piura. Finalmente, en cuanto se refiere a la interculturalidad, vamos a proceder a la categorización de la Reserva Indígena de Madre de Dios para los pueblos indígenas en situación de aislamiento. Resumiendo algunas de las actividades que esperamos tener con el Instituto Nacional de Radio y Televisión, como saben, tendremos una cobertura informativa total de la visita del Papa Francisco a las ciudades de Lima, Trujillo y Puerto Maldonado, y vamos a realizar también otro evento muy importante para nuestro país en el año entrante, coberturas especiales de las elecciones municipales y regionales. Habrá también 11 programas propios al aire con contenidos dirigidos a la audiencia juvenil e infantil, una audiencia que todavía no recibe la atención que merece. Vamos a tener cuatro coproducciones nacionales también dirigidas al público juvenil y esperamos tener el diseño y la elaboración de 15 spots televisivos para la promoción de valores y de la identidad nacional en el marco de las celebraciones del Bicentenario, hacia las cuales ya nos vamos a ir dirigiendo. En cuanto al Archivo General de la Nación, tendremos 9.000 metros lineales de documentos debidamente preservados, tendremos 90.000 documentos digitalizados y continuaremos con investigaciones científicas sobre el biodeterioro de nuestro patrimonio documental. En lo que se refiere a la Biblioteca Nacional del Perú, esperamos incrementar en 10% los usuarios de la biblioteca digital que ha comenzado a implementarse con mucho éxito durante este año. Esperamos que 115.000 personas se beneficien con los programas de extensión cultural de nuestra biblioteca. También daremos asistencia técnica a 6 gobiernos regionales y a 12 gobiernos locales y suscribiremos 24 convenios o alianzas estratégicas con instituciones internas, así como también con organismos internacionales. En cuanto al detalle de los casi 58 millones de soles destinados a proyectos de inversión, como pueden ver en el mapa, es importante señalar que a pesar del fortalecimiento todavía, insuficiente de nuestro presupuesto, más del 90% de los proyectos de inversión pública del Ministerio están en regiones fuera de Lima. Finalmente, en cuanto a los retos que el Ministerio se ha planteado para el 2018, en lo referido a patrimonio cultural, esperamos gestionar una operación de endeudamiento para la creación del catastro arqueológico sistematizado e integrado de nuestro país. Vamos a promover también la investigación arqueológica en por lo menos 10 sitios arqueológicos en regiones. Pensamos fomentar también la articulación para proyectos de apropiación social de los sitios arqueológicos mediante el Plan Puerto Cultura y las iniciativas de servicios culturales a nivel nacional. En las industrias culturales y artes, queremos fomentar y apoyar el desarrollo de las artes y las industrias culturales a través de estímulos económicos. Vamos a impulsar la profesionalización del sector y queremos fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas mediante acciones descentralizadas. Por último, en lo que se refiere a la interculturalidad, desarrollaremos el Plan Nacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, tal cual lo señaló el presidente en su discurso el 28 de julio, y vamos a elaborar el Plan Nacional de las Lenguas Originarias en respuesta a la Política Nacional de Lenguas Originarias, ya aprobada en agosto. Por último, crearemos el sistema de seguimiento de los acuerdos de consulta previa que se hayan tomado a lo largo de toda la gestión e implementaremos el Plan de Desarrollo de la Población Afroperuana con dos pilotos, tanto en Ica como en Piura. Para cerrar, señor presidente, recordamos nuestra visión del Perú como un país que aprovecha estratégicamente su riqueza cultural para su desarrollo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro. Ha sido entonces la exposición del ministro de Cultura Salvador del Solar en lo que se refiere al pliego presupuestal para el ejercicio fiscal 2018. Seguidamente, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, va a hacer uso de la palabra. Es la décima octava, décimo octavo ministro que hace uso de la palabra aquí en el Pleno. Con ello se va a concluir esta exposición de cada uno de los ministros y luego harán uso de la palabra los representantes de los poderes públicos, tanto del Jurado Nacional de Elecciones, también se encuentran las otras autoridades del Poder Judicial y el representante del Ministerio Público. Retornamos a estudios. Adelante ustedes. Muchas gracias, David. Escuchamos entonces al ministro de Cultura sustentando el presupuesto de su sector y también explicando la necesidad y la importancia de al menos acercarnos a lo recomendado por la UNESCO, que es el 1% del presupuesto. Cuando hablamos también de cultura, nos preguntamos en qué se traduce ese dinero destinado y justamente a propósito de eso nos encontramos ahora con dos invitados. El primero lo presentamos, Julio Vega, que es coordinador de proyectos y promoción justamente del Ministerio de Cultura y también con Alejandra Vieira, ganadora del concurso nacional de nueva dramaturgia de este año, esta edición 2017. Hemos estado escuchando justamente la ponencia del ministro Salvador del Solar y básicamente es esto, ¿no? Este tipo de impulsos a las artes, al cine, a la música y en este caso al teatro, que es lo que busca el dinero que se destina al sector. Julio, cuéntanos un poco qué es este concurso de dramaturgia. Jennifer, muchas gracias por la invitación. Bueno, para presentarles es la cuarta edición del concurso nacional de nueva dramaturgia peruana que busca incentivar la creación de obras de teatro peruanas, con temáticas peruanas, incentivar a los jóvenes para que escriban también obras dramáticas. Entonces, ya estamos en esta cuarta edición de la convocatoria. Es una convocatoria bastante exitosa. Se han producido las obras que han ganado, son aproximadamente 15.000 espectadores que han tenido la oportunidad de ver, en muchos casos, por primera vez, obras de teatro peruano. Han participado de las diferentes regiones, autores, están escribiendo sobre temas muy cercanos a ellos, temas que les conmueven, temas que les llaman mucho la atención, temáticas transversales de desarrollo, problemáticas locales, problemáticas individuales, que nos conciernen también a todos, como colectividad. Y que todos somos parte también de ello. Es un mes, además, son días, en realidad, de celebración. Veíamos hace un momento el Premio Nacional de Cultura, el Premio Nacional de Literatura también, y este premio que fomenta lo que tú comentas, estimular la creación artística, en este caso, la creación escénica de jóvenes. Y ese es su caso, exactamente. Alejandra es una chica joven y que recibe un premio tan importante en cuanto a fomentar eso, ¿no? La creación que no se pierda, y además también regresando, que lo vamos a hablar más adelante, el tema de formación de públicos. Cuéntanos, Alejandra, de qué ha tratado esta experiencia, ¿no? Esta entrega, porque además leía un poco que ha sido homenajeada también en el 2015, en ese mismo premio. Sí, bueno, fue una mención, ¿no? Ahora es el premio, ¿no? Bueno, esta es una obra que habla sobre la explotación sexual de menores y la minería ilegal en la Amazonía, que creo que es un tema bastante importante de visibilizar, ¿no? Porque creo que todos sabemos que está ahí, pero no necesariamente estamos preocupándonos por eso, ¿no? Entonces, creo que desde el arte, plantear estos temas está fomentando una mirada crítica, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual los principales productos artísticos ya son muy comerciales, el hecho de que existan estos premios fomentan este tipo de creaciones independientes, ¿no? Bueno, y además con temáticas sociales que cumplen quizás esta labor, bueno, no tanto labor, porque el arte no tiene esta labor pedagógica, pero sí esta labor de cuestionarse, ¿no? Cuestionar, exactamente. Al salir de ver una obra en general. Veíamos que en esta convocatoria también era un área a teatro de violencia. En este año se expusieron dos categorías, ¿no? Una categoría de teatro para adultos y una teatro de la memoria, ¿no? Entonces, que de alguna manera también teníamos que darnos la oportunidad de pensar, reflexionar también desde el teatro sobre esta memoria histórica para que no se repita, ¿no? Esta violencia que hemos vivido para que pueda también estar como una oportunidad para la reflexión a partir del lenguaje teatral. Bueno, además también tenemos un lugar de la memoria que justamente rescata este tipo de iniciativas artísticas, culturales, para llevar a través de estas manifestaciones distintas temáticas, ¿no? Que forman parte de nuestra historia. Un poco cuéntanos acerca del premio. Sabemos que ya tenemos a los ganadores, en realidad, de las tres categorías. ¿En qué se traduce esta distinción? Sí, bueno, se traduce en una publicación del Ministerio y en un futuro apoyo para un montaje, ¿no? Porque, bueno, la esencia del teatro es escénica, ¿no? O sea, sí hay una obra escrita, pero la idea es verla en escénica. Un montaje, ¿no? Sí, el premio en realidad es para todos los peruanos, ¿no? Porque es el reconocimiento de una riqueza teatral nacional y que existen jóvenes profesionales del teatro que están desarrollando obras muy importantes, ¿no? Que son creación contemporánea, pero también van a formar y son ya patrimonio cultural del país, ¿no? Porque forman parte de nuestra contribución, ¿no? Desde lo local, desde lo individual, desde el teatro, a esta discusión mayor sobre la cultura en el país, ¿no? Entonces, creo que los premios somos todos porque nos damos la oportunidad de conocer estas obras dramáticas y que de alguna manera también se da... Y de nuevos talentos, ¿no? Sí, de nuevos talentos, porque se crea un marco favorable para el reconocimiento de esa riqueza de los autores a nivel nacional. Bueno, y cuando hablamos también de reconocimiento, también hablamos de la necesidad de la profesionalización, del trabajo artístico que se hace en nuestro país. Tú, Alejandra, has tenido a maestros, grandes maestros en realidad, leía un poco Mariana Altaus, Alonso Alegría. ¿Cómo crees que es la mirada de los nuevos jóvenes dramaturgos? Creo que en la dramaturgia peruana, bueno, en la nueva dramaturgia peruana, porque la dramaturgia peruana tiene una historia muy larga, está pasando algo muy interesante porque se está empezando a mirar a las raíces, al Perú, y a mirarlo con una manera que cuestiona, ¿no? Que no necesariamente acepta, sino que se pregunta. Y creo que eso es bastante importante, ¿no? O sea, además hay una especie de boom de la dramaturgia, o sea, que hay mucha gente que se está animando a escribir, a decir cosas que no necesariamente van con el status quo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, sí. Bueno, es importante también, ya lo mencionabas tú, fomentar nuevos talentos, pero también trabajar transversalmente con la formación de públicos, que es lo que está haciendo el Gran Teatro Nacional, ¿no? ¿De qué manera convergen este trabajo dual que hace el Ministerio de Cultura? Sí, definitivamente la labor de formación de públicos es un aspecto importante que se tiene que desarrollar en todo nivel, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura se están desarrollando diversas iniciativas que tienen que ver justamente con ese vínculo y esa generación o fortalecimiento del gran público que pueda acceder a la producción cultural también, ¿no? Y ahí estamos hablando de dos aspectos, ¿no? Que es el acceso y la participación cultural, ¿no? En el caso del teatro hay ciertas características que son necesarias para que justamente exista ese vínculo con el gran público, ¿no? Y en ese sentido el Ministerio de Cultura, a través del Gran Teatro Nacional y de concursos de esta naturaleza están contribuyendo con la formación de públicos. Bueno, concursos además que fomenta, ya lo comentabas hace un momento, ¿no? Tanto el tema de teatro, el tema de la música, hace unos días fue el reconocimiento de algunas personalidades meritorias en el Día de la Música, también lo vemos desde el lado de la lectura y lo escuchábamos también al Ministro de Cultura, diversos planes que se están haciendo. También el Plan Nacional de Cultura que se ha venido trabajando en este foro que se ha desarrollado hace algunas semanas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera, en todo caso, desde el trabajo que se viene realizando? Sí, gran parte del trabajo en realidad cruza el reconocimiento de nuestra riqueza cultural, ¿no? Y de esta capacidad, este potencial creativo que tenemos todos los peruanos, ¿no? En el caso del concurso de una dramaturgia, hablábamos con Alejandra, ella es una profesional del teatro, no ha estudiado para el teatro, es productora, ha dirigido obras, ha escrito esta y otras obras más, ¿no? Pero también hay diversas personas que desde diversas profesiones también quieren contribuir con la creación artística, cultural, y es necesario darnos la oportunidad para generar justamente esos proyectos, esos programas que puedan reconocer la labor y la participación cultural que tienen todos los ciudadanos. Esos espacios de diálogo también, ¿no? Que se están perdiendo quizás en las nuevas generaciones, ¿no? Donde la palabra se ha trivializado de alguna u otra manera quizás, y no se hacen este tipo de trabajos de largo aliento como es una obra. ¿Cómo ha sido el proceso? Alejandra, cuéntanos. Bueno, en realidad es una obra que empecé a escribir ese mismo año a raíz de que me impactó una noticia que leí en el celular, pero era una noticia de un diario, sobre la minería ilegal, ¿no? Nunca me había impactado una noticia a ese nivel, porque estamos tan acostumbrados a leer noticias malas o noticias trágicas, que ya es complicado que algo así te impacte, pero de pronto me movió y yo ya había estado trabajando algunos temas de culturas originarias en la Amazonía y, bueno, esta noticia era sobre ese mismo espacio. Entonces, de pronto empecé a escribir sobre el tema, ¿no? Fue algo así poco pensado. Fue como una especie de llamado, si le podemos decir, a raíz de esta noticia. Y empecé a escribir y en realidad tampoco es que tenía la idea de ponerme una... decir, no, sí, voy a hacer esta obra, sino simplemente empecé a escribirla, ¿no? Algo muy genuino. Sí, fue natural, ¿no? Entonces empecé a escribirla y justo vi la convocatoria y dije, bueno, de repente sí tengo una primera versión de la obra para el concurso de la mando, ¿no? Como que me lo puse un poco como meta para cumplir y terminar la obra y así fue, ¿no? Bueno, además también ha sido una comedia, una cosa completamente distinta a una pareja de enamorados. Sí, bueno, esa fue la primera obra que hice en la universidad, en realidad. Después de eso fue mi primer montaje ya profesional, que fue la pareja perfecta. Pero sí, ha sido un cambio radical, creo que es parte del crecimiento de uno mismo, de primero ver temáticas un poco más personales y luego empezar a ver hacia afuera, ¿no? También conforme uno va viviendo y te vas interesando por otras cosas, vas aprendiendo otras cosas, ¿no? Bueno, terminé la universidad, empecé a trabajar, entonces empecé a viajar, también por el trabajo, entonces eso creo que como todo ser humano te hace empezar a mirar otras cosas, ¿no? Claro que tampoco invalida las obras que son comedias y que hablan sobre el amor o cosas por el estilo, ¿no? Son cosas distintas y creo que ambas importantes. Bueno, finalmente, Julio, bueno, acabamos en realidad de conocer a los nuevos ganadores, pero para los que nos pueden estar, los que nos ven, en realidad, la edición del próximo año, la convocatoria, ¿a partir de qué mes? ¿Para estar atentos? ¿Quiénes pueden participar? En este concurso es abierto, en realidad, es para todos los ciudadanos y vamos a estar publicando las obras ganadoras a través de las plataformas del Ministerio de Cultura. Ya los vamos a anunciar como voces y platillos. Estar atentos, entonces. Sí, para además, para que vean el valor que tienen todas esas obras, ¿no? Me gustaría mencionar los nombres de las personas que han ganado. Bueno, ya conocen a Alejandra Vieira, además tiene un bonito nombre el título de la obra que es Este lugar no existe. En el segundo lugar en esta categoría de teatro para adultos es, también ganó Valerie Miluska Hernani Valderrama, con la obra en el sótano, y en la categoría teatro para la memoria, en el primer lugar, con la obra La Vida de Neas, el autor Jorge Francisco Ocio Seminario, y el jurado decidió otorgar una mención honrosa, también porque hubo una obra que se merecía también ser mencionada, reconocida, a la obra Carnaval de Miguel Ángel Vallejo Samechima, ¿no? Ellos son los reconocidos en esta oportunidad en el concurso Nueva Dramaturgia Peruana. Y nuevas promesas, ¿no? Y con temáticas distintas de, bueno, lo que nos comentabas tú, el tema de la violencia, y también para niños y adolescentes. En este caso se hizo la convocatoria para teatro para adultos y teatro para niños y adolescentes. En otras versiones de la convocatoria se ha habido específicamente teatro juvenil y para niños. Impulsar también para los pequeños es importante, ¿no? Exactamente. Como la literatura también del teatro, para acercarnos más. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y nada, las felicitaciones en realidad a todos los ganadores, y que, bueno, ¿no? Impulsar desde cuando escuchamos en qué se traduce este presupuesto, es justamente en eso. Gracias por acompañarnos. Gracias. Con esto nos vamos. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en la agenda 7.3. Mañana nos vemos con más.